buenas buenas mi gente pues bienvenidos sean a otro vídeo más de su compa el su primo ahora nos encontramos aquí en este rancho y estamos presentes para hacer este vídeo del corte de hojas de con la gente de horapicho michoacán y pues allá está el salón así se ve este panorama ya hay mucha gente llegamos un poco tarde y aquí viene también llegando mi hermano tenemos las frías voy a ir otra vez allá a ver stefani y aquí ya llegó mi sobrina stefani era estrenando un reyes de allá de mexico y mi hermana lucero también estrenando su rebozo caleb estrenando su outfit de gorin bros y pues margarita enseñando bueno mi gente sin más práctica vamos al salón a ver qué tal se va a poner este pachangón con la gente de horapicho michoacán corte de hojas de san judas cadeo mi san judas cadeo mi san judas cadeo te traigo lo que te debo estas flores y una banda hoy le canto este corrido a mi san judas cadeo el protector de los pobres y todo méxico entero la labor de este gran santo no tiene comparación tú le pides un milagro y él nunca dice que no le razas un novenario y él cumple tu petición a todos los santos que hay yo lo llevo aquí en mi vista jamás me olvido de ellos también les prendo velitas pero aquí en mi corazón solo llevo a san currita es la primera vez que me encuentro aquí vamos a ver qué tal a ver qué tal y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.